Esta es en Lince y tiene que ver con señalización callejera. Si usted quiere ser un reportero del Pebo Digital, envíenos un video, video, al más 511-644-9550. Veamos. Esta flecha me indica que yo debo dirigir a la derecha, pero conforme voy avanzando, señores, supuestamente debo ir a la derecha, pero los carros aparecen en el sentido contrario. O sea, ¿qué pasa? La vez pasada casi me accidento porque yo volví. Miren ese carro que va a voltear, ¿se da cuenta? Que va a voltear a la derecha, pero sin embargo en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque esta bendita flecha que les acabo de enseñar, indica que uno tiene que voltear a la derecha, ¿entiendes? O sea, el inepto del alcalde de Lince, no sé, o sea, no manda a pintar esa flecha hacia sentido directo, porque no se puede voltear a la derecha. Así que les mandaba este mensajito, pues. Miren, ustedes pueden ver, los carros vienen en sentido contrario. Esta flecha, sin embargo, le indica a uno que tiene que irse a la... a la lado derecha. Música 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 Música